De Luis del Val Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas y en vez de los reyes magos van a ir las queens de reinas Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar muy hormonado irá ensayando las tetas La cabalgata de reyes que se celebra en Vallecas la dedicada a los niños por orden de la alcaldesa será exaltación del gay y que los niños aprendan que pueden ser maricones desde las edades tiernas y si me acusan de homófobo se pueden ir a la mierda porque el derecho del niño es superior a la afrenta de convertir tradiciones que desde años se celebran en un vituperio estúpido que de lugar está fuera Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas que esta reivindicación tiene tal improcedencia que consigue lo contrario de aquello que ellos pretendan Si el orgullo Vallecano a los niños no respeta ¿Por qué voy a respetar su miserable insolencia? Si invaden unos terrenos con irrupción que molesta ¿Por qué voy a respetar su indignidad manifiesta? ¿Y por qué voy a aguantar que en una infantil fiesta me organizen promociones con total inconveniencia? Además con mi dinero que derrocha a la alcaldesa que en esto de las tontadas cada día más progresa Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas El día del orgullo gay en Madrid nadie protesta ¿Qué tienen contra los magos para hacer una revuelta? ¿Por qué tienen que meterse en la ilusión de la fiesta? ¿En la magia de una noche? ¿Y querer que se promueva algo fuera de lugar en jornadas como esta? Se equivocan gravemente en el puente de Vallecas y aunque soy respetuoso con los gays y sus problemas voy a hacer una excepción y hasta perder las maneras con orgullo Vallecano y mi estúpida alcaldesa Los gays son muy respetables gente educada muy seria los de orgullo Vallecano que van a ensuciar la fiesta en vez de ser ellos gay son maricones de mierda